Si weón, monstruos links para TODOS WEB YA LA CANCHE DE MADRE MUY BUENAS, COMUNIDAD YOUTUBER, cruzar la cámara león es un nuevo video y hoy estemos un día un poco más animados ¿Por qué? Porque hoy día vamos a hablar de un tema de OCG que está en la boca de todos y si a menos que no tengas internet en tu computadora, teléfono o vivas bajo una piedra, no estás enterado La verdad es que vamos a hablar hoy día de Link Brace Este pack de OCG que su premisa viene con Vamos a darle los monstruos links a mazos que no vengan del anime del manga Significa que por ejemplo un mazo hero, si me estoy burlando de ustedes en cierto grado No va a tener un monstruo link en este pack Puede que en otro futuro, futuro, pero el chiste igual que los giros sean Pero bueno, ese es otro tema Hoy día les vamos a hablar de este pack porque está en... y es brígido O sea, es algo impresionante Me impresiona la zafada de Oya y la estrategia que se sacó Konami tras de esto Hoy día vamos a hablar de los 7 confirmados Más allá de que hay una lista más grande que es de un rumor que se tiene Que ya se han confirmado 3 de este rumor Voy a hablar de los 7 confirmados que son Yeratic, que son Glator Beast, Burning Abyss, Light Sword, Clifford, Armage y Crystal Con esos 7 hablados vamos a partir del peor al mejor de estos links Así que vamos a partir con este pequeño análisis Vamos a iniciar con el fondo del barril Lamentablemente y para ustedes jugadores de Yeratic El link de Yeratic es el peor link de estos 7 No aporta mucho, la verdad Solo libera 2 zonas y nada más Lo cual es nulo O sea, el deck de Yeratic su combo estaba interrumpido por las nuevas reglas Que le den 2 zonas es gracias Pero su efecto vale Kayampa Su ataque vale Kayampa Porque ataca 0 Y Es una mala copia de Kirin Estamos hablando de un monstruo muy muy malo Tu solo entras, pegas y listo La verdad No es muy bueno este monstruo Y sinceramente si Les pudieron dar algo mejor El siguiente monstruo que está Un poquito más arriba de Yeratic Es Glator Beast El monstruo no es malo El monstruo tiene buen efecto Fácil acceso Como quieran Pero No arregla el deck La verdad No es un soporte De ese estilo que se necesitaba Necesitabas algo que te arreglara el problema del deck Que es No poder hacer un spam de monstruos Sin gastarte toda la mano No puedes quedarte sin mano con Glator Beast Porque no ganas al top de Keo Lo mismo que pasa con muchos mazos Y el Glator Beast Aunque tengo un buen link Avenidas Con este link No le aporta mucho al mazo Le das defensa Pero no le das velocidad ¿Para qué quieres darle más caparazones a una tortuga? Si no va a ir más rápido ¿Comprenden la analogía? Es eso el monstruo Glator Beast Es bueno y todo Pero no arregla el mazo Vamos ahora con los que digo Bien Estos son El Lysor La verdad Cumple la premisa Tiene buen efecto Buen ataque Tiene Tiene buenas cosas Ahí Bien Pero por qué mierda Lo hace el link 3 O sea Me estás presentando 6 monstruos link 2 Y me pones un link 3 Entre medio ¿Por qué mierda Haces eso? Konami por favor Escucha Sé que no me vas a escuchar Y yo sé que no me vas a escuchar Porque ni siquiera hablas español Porque mierda No hace el link 3 Porque mierda O sea No lo comprendo Lo peor es que es de fácil acceso y todo Si fuera el link 2 Vería Estubiamente bueno Y lo catalogarían los wow Y lo peor es que no tiene más visión de jugar un deck lifecore Porque es muy difícil bajarlo en otros mazos La verdad El lifecore es el único que puede hacerte las condiciones de invocación Fácilmente Y lo que me patea es el link 3 La verdad ¿Qué quieren que les diga? No es mejor que de cohet No es mejor de cohetalker Pero ¿Por qué de link 3 es la concha de tu madre? El otro es el Clifford El Clifford Genius Este monstruo que se hace con dos maquinas Lo cual está bien Que tiene un efecto búsqueda Lo cual está muy bien Lo cual obviamente como dije Dos maquinas en link 2 Lo cual está estupendamente bien Pero No va más allá de su mazo Cumple la premisa inicial del sobre Que es simplemente dar soporte a los mazos Como ya dije Y es un soporte estupendo para el mazo Clifford Pero no va más allá No avanza a otro escalón No Lo pones en otro mazo Y es un 0 a la izquierda Solo habilitar dos zonas con un mazo de maquina Lo cual No importa Porque Buscar máquinas tierra nivel 5 mayor Es muy difícil Ya Oh si Ansinjir ¿Qué es Ansinjir? ¿Qué es Deathsport? ¿Qué es? ¿Qué otro mazo? Machina Gadget O sea No lo estoy desmereciendo Solo que Para buscar Tienes que cumplir unas condiciones Y no Que solo Clifford logra La verdad Que solo Clifford logra fácil Pero fácilmente ¿Cachai? No es un monstruo No es malo Es buenísimo Pero no va más allá Por eso no lo catalogo como un wow Le falta Algo más Para ir más allá ¿Cachai? Tiene que tener una proyección más allá Por eso lo catalogo como el El Cuarto El cuarto mejor Sí El cuarto mejor de estos Los dos links Pasemos con los mejores 3 Y pasemos con el peor de ellos Lo cual no significa que sea malo Solo que no está a nivel comparado con los otros dos ¿Ya? Estamos hablando del Burning Abyss Link Este monstruo que es La gente los desmerece mucho La verdad Se hace con dos monstruos Dark Lo cual puedes hacerlo con Phantom Knights Con Preda Plantas O con Burning Abyss mismos Lo cual ya te da igual Tres motores fáciles Que puedes combinar con él La inclusión de lo que es el Preda Plantas Hace que también puedas buscar Instant Fusion Para ser un Thousand Ice Un monstruo nivel 3 Para ser un fácil Dante Por si te faltan monstruos Y nada más achicas el mazo O un Thousand Ice Para guardarte un mono Y ahí es el más 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 Pero Lo que pasa es que hay Que pegar 500 En serio ¿Por qué tienes que pegar 500? O sea Pudiste pegar 1000 La verdad Su efecto es bastante bueno O sea Te va a mandar un Burning Abyss al cementerio Y le va a aumentar el ataque a un Burning Abyss El chiste O sea Con el ataque del monstruo mandante El chiste es que puedes tirarlo en damage O puedes incluso hacer en cualquier mazo Dark Poner un Farfar Para aumentarle a él Y remover uno del oponente O si Porque si Y eso no es malo Imagina removerle El Double Elix así Al A ese mazo Spider O La parte primordial del combo La verdad No está bastante mal Es bastante bueno El monstruo tiene un muy buen efecto Fácil de acceso Un link bastante bajo Flechas estupendas Pero Quieneto de ataque Por eso no tengo carta logo más arriba Lo siento Por Ninalis Lo siento Pero vamos a pasar con el segundo escalafón Y este es el que salió hoy día El que estoy grabando este video El link Aromage Es genial Es brutal Te lo digo así Se hace con dos plantas Cualquier mazo Que juegue en Jhin Pero la planta Puede hacerlo ¿Se acuerdan? De que primero aquí hay que hacer Master Xaver invoker Y Thousand Blades Para bajar un Miso Radiant Y hacer todo el combo en Liceborn Ya Quitan esa mierda Sáquenlo Ahora tenemos esto Bajamos el pre planta Buscamos eso Buscamos Brigant Fusion Y hacemos eso Porque se hace con dos plantas Cualquiera No con Aromage Con dos plantas cualquiera Ayuda al mazo Tal vez Nunca ha jugado Aromage Y cuando lo jugué La verdad Nunca necesité extraer Pero está bastante Perra madre O sea Cualquier mazo Que juegue un Ngin planta Sea Bawabun Sea Preda planta O un mismo mazo planta Funciona espectacular En Sylvan Te regodeas Te Subí un Sylvan Que en mi mente decía ¿Por qué no hay un monstruo De fácil acceso Que te dejamos hacia abajo? Ahí está ¿Qué te conoces de Coldalker? Link Aromage La verdad es que es bastante Bastante bueno Tiene efectos bastante chingones Aquí lo están viendo En la pantalla Y sí Es el segundo mejor Porque el primero Y aunque suene muy raro Que diga que Criston es el mejor En cualquier frase Sí El Link Criston Es el mejor Link Que han sacado En este pack No Jodas No Bueno es que Konami Te sacaste el sombrero con este En serio Es que es demasiado bueno La cantidad de combos Que puedes hacer Es infinita Y su invocación Es muy fácil Es hacer un Synchro Summon Sin restricción de nivel Porque te pide Dos monstruos Y uno tiene que ser túnel O sea Puedes usar Un 1 Y un 12 Es lo mismo Mientras que uno usa túnel Es espectacular Cuando Kaety tira un link Digo un túnel desde el mazo Tenía el tiro menor Tiras bulbo O sea ¿Qué? Un bulbo Bueno Tirar bulbo desde el mazo Es un ladrillo Básicamente en casi todos los mazos Que lo pones Y no lo puedes tirar fácil Y ahora No En su turno oponente Bajas fórmula Para hacer synchro En el turno oponente Como una omega En serio Es que Es muy bueno En serio Es muy bueno este monstruo Su efecto es estúpido Tiene Todo O sea Tú no le puedes ver puntos malos Su ataque también Incluso considerablemente decente 1009 weón Es Magician Y si no me creen Vayan al canal de Litium Revisen su video Sobre los Magician Que hizo con este mazo Con este monstruo Que yo también quería subir Pero en Yu-Gi-Oh Pro 2 No funciona muy bien este monstruo Y vean El desmadre Que hace Con una adquisición Más En serio Y no lo digo porque Ave Magician Sino porque La verdad Abre demasiadas jugadas Y en su mismo mazo Es muy fácil de tirar Con un Scrap Recycle Y una carta en mano Vas a poder bajarlo Porque hace Scrap Recycle Bajas el azufre Lo invocas Haces toda la jugada Para que caiga un tuner Y ahí lo tienes Con el Scrap Recycle Y otro mon Listo Una carta y media Para hacer ese monstruo Que te habilita Muchas jugadas Es extremadamente bueno Y puede ser En cualquier mazo Ni siquiera tienes que jugarlo En crystal En cualquier mazo Esta carta Ayuda Literalmente Un montón al mazo Porque le agrega Mucha versatilidad Y velocidad Y va Mucho más allá Que era lo que le criticaba Al Clifford O al Lifeord Va mucho más allá Porque puede funcionar En cualquier mazo Que te pueda bajar Un tuner Y un no tuner De forma fácil No es joder Este puto monstruo Es muy bueno Y en mazos específicos Puede bajar Quaza o Blazar En el turno oponente Y no estoy hueviando Lo he visto He visto combos Con esta carta Es estúpidamente bueno Este monstruo Es brutal En serio Es brutal ¿Ok? Yo no les puedo mentir Por como me escucha Grabando el video Y todo este tema Estoy muy feliz Y muy hypeado Sobre todo Con los rumores Que se están confirmando Seguida por seguida Y con los mazos Que también Pueden tener un soporte link No Jodas Está por salir Un link Metalpoast Y un link Rittlebeast Dos mazos que amo Que les van a dar Un monstruo link No Konami No Puedes hacerme esto Mi corazón no lo soporta Pero Pero siempre Como saben Hay un pero Este sobra No tiene fecha de salida En TSC En el momento Que estoy grabando este video Por favor Sé que es emocionante Y todo Pero si no salen TSC Nos la metieron toda Eso sería un Deep move Muy brutal de Konami Lo cual No salía pico Porque dejar esas cartas Exclusivas Sería Horrendo La verdad Sería horrendo Y también sacarle Por favor Konami No saques estas cartas En gol En TSC Por favor Sería una muy pésima Como les dije Pero Por favor Seamos felices Ya bueno Van a seris caro Soporte O estas cosas Bien 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 Pero si no Hasta que no las confirmen No empecemos a comprar Como locos Ni nada Ya Por favor Por favor Si que no compren Pero ahí salen Si ya después Lo hacen Inclusivo Así que Aunque no creo Ya Aunque no creo Porque si Konami Nos confirma esto Yo creo que Se ganó el corazón De muchos Se ganó el corazón De muchos jugadores Dando esto O sea Y el Kokoro De nuestro De nuestra billetera Está con Konami La verdad Ya Pero hasta aquí El video Recuerden Comenten de suscribirse Dejenle like A este video Suscríbanse chicos Casi somos 10 mil Weón Nos faltan como 40 Pero suscriptores Para los 10 mil No se que van a ser Los 10 mil chicos Sinceramente No tengo idea Dejen su idea Aquí abajo En los comentarios Si Y si Había dicho Que no iba a subir videos Pero Se me subieron Los ánimos Después de De una muy mal día Tener Un buen fin Ya Gracias a los que Comentaron Y se preocuparon A los que Me hablaron Por interno Y eso Así que Muchas gracias chicos Eso ha sido todo Adiós ¡Gracias por ver! ¡Señor! Gracias por ver el video.